MANUEL, ¿CÓMO ESTÁ? BUENOS DÍAS, SALUDOS. BUENOS DÍAS, ¿QUÉ TAL? BUENO, PARA PREGUNTARTE ¿CÓMO ESTÁ LA GENTE EN ECAX? UN TORNEO QUE SE HA COMPLICADO DESPUÉS DE LA GRATA REVELACIÓN QUE FUE A LOS RAYOS EL TORNEO PASADO. LA VERDAD QUE NO SE NOS HA COMPLICADO, ES CIERTO QUE HEMOS PERDIDO MUCHO MÁS PARTIDOS, PERO GRACIAS A ESE COLCHÓN QUE CONSEGUIMOS EL TORNEO ANTERIOR, ES LO QUE NOS DA LA TRANQUILIDAD PARA SEGUIR TRABAJANDO EL DÍA DE HOY. QUE DICHO SEA DE PASO, MANUEL, SI RECUERDAS EL TORNEO PASADO CON ESTOS MISMOS PUNTOS A ESTAS MISMAS FECHAS, APARECÍA UN PERSONAJE COMO CARLOS LÓPEZ Y QUE LLEGABA CON LA INCERTIDUMBRE DE SI DEJABAN O NO AL DIRECTOR TÉCNICO, ¿VERDAD? CREO QUE FUE UNA BUENA ELECCIÓN DEJARLO Y DESPUÉS, COMO TÚ MENCIONAS, FUE TODO MIL SOBROCUELAS HASTA HACER LA GRATA REVELACIÓN. AHORA MANOLO, EN ESE PROCESO, PENSANDO EL CALENDARIO QUE VIENE, ¿CÓMO ESTÁ NECAXA? ESTÁ FORTALECIDO? ESTÁN RETOMANDO YA LO QUE PRETENDE PONCHO SOSA EN LA CANCHA? ABSOLUTAMENTE. ¿POR QUÉ NOS VAMOS A ESTAR FORTALECIDOS? NOSOTROS NO POR PERDER UN PARTIDO QUE LA VERDAD QUE NO ESPERAMOS HACERLO, NO SOMOS NI LOS MÁS MALOS, NI CUANDO CLASIFICAMOS A LIGUILLA COMO ESTOY HACIENDO LA REVELACIÓN, ÉRAMOS LOS MEJORES Y CAMPEANAS DEL MUNDO, ENTONCES HEMOS TRATADO DE SIEMPRE DE MANTENER UN EQUILIBRIO, SOYENDO QUE NUESTRO PRINCIPAL OBJETIVO ES LA PERMANENCIA. PARTE FUNDAMENTAL DE ESE ÉXITO DE NEKAXA FUE LA DEFENSIVA, EL TORNEO PASADO TENÍAN 7 GOLES EN CONTRA, HOY TIENEN 11 GOLES EN CONTRA, QUÉ ESTÁN HACIENDO PARA MEJORAR, PARA REMEDIAR ESA SITUACIÓN? PUES ESTRENANDO, QUÉ MÁS VAMOS A VER, ES CIERTO QUE EL AÑO PASADO EL TEMA DE LA DEFENSIVA NOS DIO BASTANTES PUNTOS, COSTABA MUCHO QUE NOS HICIERAN GOLES, Y HOY PUES ESTÁN HACIENDO TODO LO CONTRARIO, ESTAMOS RECIBIENDO MUCHOS GOLES Y ESO NO ES BUENO DEFENSIVA, PORQUE AL FINAL SIENDO UNA BUENA DEFENSA, DEFENDIENDO BIEN, PUES OBTIENEN MÁS PUNTOS, NO SE QUEPA DUDO QUE ESTAMOS TRARANDO DE MEJORAR EN TODOS LOS ASPECTOS Y ESE ES UNO DE ELLOS. ¿CÓMO TE HAS ADAPTADO, PORQUE Eres DE LOS JUGADORES QUE MÁS AMONESTACIONES RECIBEN EN LOS TORNEOS, ¿CÓMO TE HAS ADAPTADO A ESTA SITUACIÓN PARA QUE LOS ÁRBITROS PUEDAN TENER UN POQUITO MÁS DE CONTROL ENTRADAS O FORMAS DE JUGAR QUE TIENES? A VER, YO CREO QUE PARA EMPEZAR, YO NO ME CONSIGUIERA UN JUGADOR MALINTENCIONADO, SI CORTO EL JUEGO ES PORQUE LA JUGADA ASÍ LO AMERITA, HAY VECES QUE INCLUSO ME GANAR UNA TARJETA AMARILLA PORQUE YO HE QUERIDO GANÁRMELA PORQUE ME HAN SACADO EL TICHO, PORQUE ME HA PEGADO UN CODAZO, O POR ETC, ETC. ESO LAS SITUACIONES QUE LAS CONTROLO YO, CREO QUE TENES QUE CORTAR LA JUGADA Y GANARSE LA TARJETA AMARILLA, YO PREFIERO GANARME UNA TARJETA AMARILLA ANTES DE QUE ME MARQUEN UN GOL, ESO INNEGABLE, PERO ESO NO TIENE NADA QUE VER CON UN TEMA DE ADATACÓN FUTOLÍSTICA, DEPENDE DE MI, DE CONTROLAR MI IMPULSIVIDAD, SIEMPRE SOY IGUAL, TÚ ANALIZAS, A PESAR DE QUE SOY UNA JUGAR CON EXPERIENCIA, PUES CASI SIEMPRE ME AMONESTAN, PERO PASA BÁSICAMENTE POR ESO, PARA NO DALE LA COSIDIDAD DE RIVAL DE QUE SE CREZCA O QUE NO GENERA UNA OCASION QUE TERMINE DE BAJO EN LA PORTERÍA, POR PERFERO YO CORTAR LA JUGADA SIMPLEMENTE, GANARME UNA TARJETA AMARILLA, Y DESPUES A LO MEJOR JUGAR DOS PARTIDOS SIN QUE ME AMONESTEN, SIN QUE ME AMONESTEN PARA QUE ME ABORREN UNA.